de una gran copilona, qué mejor que un jugo detox. Fio, Vitelli, ¿cómo le va? Acá, salvándoles la vida. ¡Ah, la música! Salvándoles la vida. Por favor, vos decís que con un jugo yo puedo llegar a bajar 30 kilos o 20 segundos. ¿Viste esa pavada? Me encanta que me lo preguntes. Dale. Me encanta que me lo preguntes porque esa es la creencia. Es como, hago cualquiera, pero me tomo un jugo a partir de ahora, o el agüita con limón, ¿viste? Todos los días, ¿eh? Listo. Ya está, ya está. Ya bajé dos lechones, 30 papas fritas. No, no pasa así. No, a ver, te optimiza todo. Sí. Esa es una realidad, o sea, te alcaliniza el cuerpo. O sea, tenemos mucho estímulo a lo ácido. Claro. Permanentemente, tanto con la cosmética que utilizamos, como el aire que respiramos, como la comida que consumimos. Y eso produce más oxidación, o sea, más envejecimiento. Exactamente. Esto es lo que hace, principalmente, si tuviésemos que ponerle así como un título llamativo, es enlentece, rejuvenece, ponele. Ok. Porque enlentece el envejecimiento celular. Bien. Entonces, es como que contrarresta con todo el mecanismo que venimos, todo lo que le venimos metiendo al cuerpo de manera permanente. ¿Te puedo dar una mano? Digo, ¿qué crees que hay que cortar? Mira. ¿Ramolacha? Vos decime. Lo que necesitamos lograr, porque este tipo de juguera que vamos a usar ahora se llama juguera, o sea, bueno, es una específica, no vamos a ponerle números raros. Es como extractiva, extractiva. Claro, pero lo que hace es apretar directamente con su serpentina y no que lo raya como el rayador de metal, eso hace que se pierdan muchos nutrientes. Porque yo tengo una igual a esta, pero hay una que hace que raya y aprieta, esto no. Esta, en realidad, lo que hace es, al ser masticadora, lo que hace es generar que se rompan menos los nutrientes, se pierdan menos los nutrientes. Vos podés comprar centrífuga o masticadora, para que tengan el dato de quien quiera comprarse una juguera. Esta es una masticadora. Exacto. Y lo que vamos a hacer ahora, o sea, es un dato importante a tener en cuenta, cuando vos, si no tengo, quiero hacer jugos, pero no tengo juguera. No tengo juguera, no puedo invertir en la juguera ahora, pero tengo licuadora o tengo mi primer, espectacular, no pasa nada. Hacelo, le vas a poner un poquito de agua, a diferencia de esto que no vamos a usar agua, lo vas a utilizar y después, para que no tenga tanta cantidad de fibra, que acaban de ver cómo se desecha sola, la colas. Tienes una media vieja, la bala, la bala, la bala. O el colador de café, sin haber pasado café, porque le va a dejar un olor. Exacto. Un colador limpio, nuevo. Listo. Esto sería nuestro chiringo de verano, el chiringo sano de verano. Me encanta. ¿Qué te ayudo? No sé que sea el chiringo, pero me encanta. Mirá, tenemos que cortar que entre, porque lo que tiene esta particularidad es que son más chiquititas. Las centrífugas vas a ver que pueden entrar la manzana completa, pero se pierden los ¿Pasar un cuchillo, te pido? Vamos. Vamos con el pepino. Maru, si vos querés venir a cocinar, qué sé yo. Ahí va. Si quieren, les ayudo. ¿Saco piel al pepino, sí o no? No, no se le saca la piel, ¿por qué? Porque se va a ocupar de eso la juguera. ¿Y corto en bastoncitos? Sí, como quieras que entre acá. Mira, para Masterchef no estoy, pero... No sé. Acá viene Pachoncito, lo viene a ayudar. A ver. Y agarra un cuchillito. Yo te corto, te corto la zanahoria. Te vamos con la zanahoria. Ahí va. Ah, ¿sabés qué vamos a hacer primero? El pepino y manzana verde. ¿Queda bárbaro? Ah, no, no, no. Bueno, lo van a probar ustedes, porque si no yo digo, estoy convenciendo gente. No, pruébalo. A ver, tiro ahí, ¿está bien? Arranco, ¿eh? Dale. Ay, a ver, qué rico. Ah, no hace tanto ruido como la otra. Nada, nada. Ah, qué amor, vamos narrando. ¿Sale algo? Acá le estoy poniendo manzana. Ay, sí. Más que pino o no. Mirá cómo acá sale, ¿ves? La fibra. Esta es la diferencia por ahí, entre usar una juguera y usar una licuadora o una mini pimer, porque lo que pasa es que no te va a desechar la fibra. Y a veces tu intestino no se puede bancar toda esa fibra. Ahí va. Entonces, por eso le agregás un poco de agua, pero la idea es, querés, digamos, ser un poco más amable con tu intestino, bueno. Ahora, esto entonces lo que va a sacar es el agua de la verdura o de las frutas. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mirá cómo estamos haciendo. Vas a comerte una manzana completa y un jugo y un pepino completo, que capaz en otro contexto te llena mucho y no lo terminás consumiendo. Sí. Y de esta manera sí. Ahora, el riesgo. No sé si se me trabó algo, a ver. El riesgo es. ¿Qué pasa? Si tomo mucho porque me envicie y empiezo a tomar uno, dos, tres, cuatro jugos, estoy comiendo cinco kilos de verdura. ¿Eso hace mal o no? Exactamente. No, para nada. Todo lo contrario. Ah, yo pensé que acordaba a eso. Y yo me estoy cuidando mucho. ¿Qué dice? La excusa era el pepino. No dijo nada de las achuras. Nunca una papa frita, nada. La achura no mencionó nada. No, no, no sé de qué me estás hablando. Finjo demencia, finjo demencia, finjo demencia. Finjo demencia, finjo demencia. Nunca, nunca le quites valor al poder de la negación. No. Bueno. Bueno, fíjate que este es de los más frescos que tenemos. Acá lo que hicimos fue poner medio pepino y una manzana verde completa. Y acá podemos sacar menos de un vaso incluso. Entonces vos date cuenta que vas a consumir mucha más cantidad de vegetales de las que estarías consumiendo en tu vida normal. Se quiere comer un pepino, lo vi. A ver cómo va. Es una ensalada. Ahí va. Bueno, vamos a probarlo. A ver. Otro que me fascina, además todos sabemos que el pepino es súper antioxidante, la manzana no es nada más amable que una manzana. Se repite el jugo de pepino como la ensalada, el pepino no. Definitivamente no. Y un truco, ¿querés un truco para no repetir el pepino? Este te lo cuento, viste, otra cosa que nada hay que ver. El truco para no repetir el pepino. Cortamos la puntita del pepino, lo mismo con el zapallito largo y hacemos así. ¿Y eso qué es? Ay, mira. Le sacamos, ves que tiene como una espumita. La raspadita. Sí, la raspadita. Creo que es la Lotería Chaqueña. A ver si te ganas. Porque traté de explicarlo la otra vez sin hacer nada. Mira, acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos una espumita que sale, eso lo limpiamos y ahí te saca como la posibilidad de repetir el pepino. Solo con una puntita. Sí, lo puedes hacer con uno o con las dos, pero con una sola es otra. Tratemos de mantenernos dentro de la ruta, Maru Capelo. No, pero son preguntas pertinentes. Son pertinentes. Ayer casi con una columna, Lucho casi nos saca del aire. Bueno, chicos, no sé, yo no me hago cargo de ayer. A ver, esto con hielo va en oro. No, 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 eso también podés hacer, asegurarte de haber dejado antes la fruta. Les puse un poquito a cada uno para que prueben. Esto azúcar no se le ponen, ¿no? No, pero con la manzada te vas a dar cuenta que no lo necesitas, fíjate, fíjate. Para que veas mi conciencia alimentaria, no probé a chura y estoy probando esto. No, 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 estoy, chula. Porque no, 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 empecemos. Está pepinado. ¿Qué tal? No, la verdad, digan la verdad, porque si no parece que estoy... Me gustó, me gustó. Yo soy siempre muy prudente a la hora de tomar. Se lo fondió, bueno. Me encanta que igual si es un jugo. Escúchenme una cosa, no pueden vivir solamente a juguitos. La gente está bien, que pongan. Me gustó, me gustó. Rico, muy rico. Muy rico, Joséma. Me gustó. ¿Viste que te gustó? Me encantó, fresco. Para los chicos. Sí. ¿No es una espectacular idea para incorporar muchas más frutas y vegetales? Sí, pero además tiene buen sabor, de verdad. No es que los chicos van a resistir. Está rico, de verdad. Tiene dulzor, tiene acidez. Haceme otro, por favor. Bueno, ahora vamos a ir con el apio, que el apio, bueno, es la estrella de rock de todo esto. Pará, pero esto se toma en cualquier momento del día. ¿O lo puedo tomar para el almuerzo? No, no saltiemos comidas con esto, idealmente. O sea, ordenate. Bueno, a ver, ¿lo podés reemplazar en el desayuno? Bien. Si estás a las corridas en el almuerzo, decís, no sé, justo recién le quería preguntar a Rita Cortés, ¿cómo harán? ¿No como en las grabaciones, en los días tan largos? Sí, para poder comer, claro. Claro, de trabajo tan largo y demás, llévate un jugo, hacelo. Bien. No, vos me vas a preguntar, ¿puedo hacerme un jarrón y tenerlo toda la semana? Y la verdad es que no, porque hay propiedades que se pierden. Digamos, pasa lo mismo que con la naranja. Una vez que haces el jugo, lo tenés que consumir, porque si no se va evaporando. Perdón, ¿eso lo mandás así, directo? Así, así, así. ¡Epa! Vamos con todo. Che, me maravilló este... La juguera. Chicos. Vamos a crear la juguera. Dándole este aparatejo, ¿eh? Porque tengo la otra que es un lío lavarla, después te pregunto si es un lío lavarla. No, esa también. Ah. No, o sea, no es que es un lío, pero es una parte fiaca de la cocina, como siempre, digamos. Como en todos los casos, la parte del lavado es lo menos amable. Y a este que más le agregas. Pero fíjate que no hay desperdicio, además. Usás hoja, usás tuti. Pará, y la porquería acá, el resto, el desperdicio, no digo la porquería, el desperdicio. Claro, no, porque no es fibra. Esto lo podés compostar. Quienes sepan de compostaje. Uy, se llevó una hojita en el camino. A esta también le podés poner pepino, si querés, si no, lo podés hacer con zanahoria o manzana verde. La zanahoria y la manzana verde casi te diría que... Son las que dulzan, ¿no? Claro. Te vuelven amable cualquier jugo, digamos. A mí me gusta muchísimo zanahoria con jugo de naranja. Bueno, pero te pasa... Va como piña. Y te quiero explicarles una cosa. Ahora, ¿qué pasa a diferencia del jugo de naranja y este jugo que les estoy mostrando acá? Vos estás consumiendo solamente el azúcar de la naranja. Fíjate que acá ponemos un toquecito de manzana para que podamos endulzar y que no tengas que usar ningún otro tipo de dulce. Pero la estrella principal son los vegetales. Entonces vos le pones, por ejemplo, si le pones tres vegetales, le pones una fruta. Si le pones uno, le pones medio. Como que jugás siempre con que la fruta sea la menor cantidad. Mira, porque como la estás sacando de su matriz, estás consumiendo solo el azúcar de la fruta. Y eso es lo que pasa un poco con la naranja y el jugo de naranja, que por eso se vuelve no de lo más recomendable. ¿Sabes qué es piola? Que teniendo este aparatito en casa, uno las verduras le da funcionalidad. Parece que vendemos juguera. No, pero de verdad me encantó. Lo que sí, yo tengo una más grande, lavarla es 10 minutos con el cepillo. Bueno, no, esta es un poco más amable. No es para tanto. Y además, tampoco te vuelvas loco poniéndole detergente ni químicos a algo que siempre usa vegetales. Como lavarla bien para que no queden restos, limpiala, pero tampoco taca, taca, taca. Tampoco locura. Bien, bien. Bueno. Acá vamos a probar de apio y zanahonia. Y le podemos poner, si quieren, o un poquito de pepino o le podemos poner un poquito de... Marucafelo. De manzala. Adelante. Vas a con todo. Para que no les resulte muy fuerte. Vamos que somos muchos en casa. El apio tiene un retrogusto, se le llama, un tanto amarguito, muy interesante, que también se puede encontrar para aquellos que toman vino blanco en el vino torrontés, que la nariz es dulce, pero cuando lo tomás tiene que volver un pequeño retrogusto amargo, si no es un mal vino. Mirá vos. No, no hay mal vino. Todos los vinos son torrontés. Bueno, ¿cómo los apios son buenos? Sí. Bueno. Quiero decirles una cosa. Voy a ponerle un poquito, o sea, ya vieron que pusimos una zanahoria completa, pusimos un poquito, bastante apio, digamos. Le pusimos un poquitito de pepino y ahora lo que vamos a hacer, miren cómo queda, vieron que queda súper seco. Sí. Esto lo pueden usar para la tierra, para macetas. Ah, tipo para compost. Para compostar, exacto. Le vamos a poner un poco de manzana, ¿por qué? Porque están iniciándose ustedes en los jugos. Sí. Entonces yo no quiero... Somos iniciados. Somos iniciados. Entonces, de para que lo resulte tan amargo. Estamos debutando con Gio Vitelli. Ay, qué experiencia. Qué experiencia. Dale, vamos a probar apenas buenos. Así no nos quedamos con la gana de probar este jugo. Yo tengo un vasito acá listo para rellenar. Va a caer un poquito. En el mismo vaso va... En el mismo vaso, ese es el del señor. Bueno, voy a manchar un poquito el... No hay problema. Este tiene un color anaranjado. El color más rarón por la zanahoria, ¿no? Ahí va. Sin hielo y todo, vamos a ver qué onda. Ah, bueno, con hielos. O dejar las cosas en el... Siempre dejarlas en la heladera, ¿no? Dentro del tiempo. ¿Qué les pareció? Voto más el otro. Voto más el primero. Yo a este, de verdad, ¿qué le pondría? Más manzana. Sí, quedó muy apioso. O un par de frutillas para romper... Espectacular. Para romper el herbal. Ya seguimos con más jugos. ¿Te parece, Fío? Me encantaría. Ahora estás con la remolacha. Sí, voy cortando mientras. Breve pausa, breve pausa. Estamos haciendo jugos en el chiringo de verano. Chiringo sano. Vamos, vida saludable. Acá en Quédate por el 9.